La celebración de la misa. Ese momento único y sagrado que tenemos los católicos para encontrarnos con el milagro más grande de todos los tiempos, la Eucaristía. Sin embargo, muchos de nosotros cometemos ciertos errores en el desarrollo de la Santa Misa, los cuales no deberíamos. Por eso, en este programa te ayudaremos a detectar estos errores, para que ya no volvamos a cometerlos. Comencemos. Número 1. Entrar a la iglesia como si fuese cualquier lugar. Se debe de hacer una señal de la cruz al ingresar y salir de la iglesia, o genuflexión hacia el tabernáculo. Recordemos que ingresamos a un lugar sagrado. Es un lugar que está separado del resto. Un lugar santo, consagrado. En la Instrucción General del Misal Romano, numeral 290, dice, todas las iglesias serán dedicadas o por lo menos bendecidas. Sin embargo, las catedrales y las iglesias parroquiales serán dedicadas con rito solemne. En la iglesia se encuentra el altar donde el sacerdote convierte el pan en cuerpo de Cristo. La Eucaristía es cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesús. También encontramos el tabernáculo o sagrario donde está también la Sagrada Eucaristía. Aunque estén cerradas sus puertas, ahí está Jesús. Por lo tanto, debemos siempre hacer una reverencia al Rey de Reyes. Número 2 No guardar ayuno antes de la comunión El Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, numeral 919, dice lo siguiente. Quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía, ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción del agua y de las medicinas. Las personas de edad avanzada o enfermas, y asimismo quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía, aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Con la Sagrada Comunión, Cristo viene a poner su morada en nuestra alma, y nos hace partícipes de su vida divina, hasta el punto de transformarnos en Él, de llegar a ser uno con Él. Juan 6, 56-58 El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Hermanos, por respeto a Él y porque la Santa Iglesia lo dicta, debemos tener ayuno eucarístico antes de la comunión. Número 3 Llegar tarde a misa Cada parte de la misa es de suma importancia. Al inicio de la misa, en el canto de entrada, nos unimos todos, a los ángeles y a los santos. Cantamos en una voz como cuerpo único de Cristo. Nos preparamos a recibir lo más grande que Cristo nos dejó, la eucaristía. Después del canto de entrada, hacemos la señal de la cruz. Es la forma de cómo se empieza la misa y se termina con la bendición del sacerdote. La cruz nos recuerda que le pertenecemos a Cristo. Recordemos el primer mandamiento de la iglesia. Oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto. Lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2042. Además, recomendamos llegar antes para que ores, abres tu corazón y seas consciente de que vas a recibir a Jesús eucaristía. Número 4. Antes de la proclamación del Evangelio, no debes persignarte, solo asignarte. Para asignarte, debes hacer tres cruces pequeñas. Una en la frente, una en el labio y una en el pecho. Número 5. Entregar ofrendas solo de forma económica, olvidando otra ofrenda espiritual. El momento del ofertorio es muy indispensable. Además de hacer una ofrenda monetaria, si está en sus posibilidades, debes ofrender tu voluntad, tus obras y tu corazón. Ya que son los ángeles quienes llevan esas ofrendas ante la presencia de nuestro Señor. En ocasiones estamos en misa para ofrecer nuestro dinero, pero olvidamos entregar las obras del corazón, las cuales son fundamentales para tu salvación y nuestra responsabilidad como católicos. Número 6. Acompañar equívocamente las oraciones que corresponden únicamente al sacerdote que celebra la misa. Existen momentos en la celebración de la Santa Misa, en los que el sacerdote debe ser el único en recitar ciertas oraciones. Como por ejemplo, al final de la consagración, cuando el Padre dice las siguientes palabras. Per ipsum et cum ipsu et in ipsu, esti tibi Deo Patria Omnipotente, inunitate Espiritu Sancti, omnis honor et gloria, per hominia saecula saeculorum. Algunos fieles suelen cometer el error de seguir esta oración que solo le corresponde al sacerdote. A los fieles en este caso, solamente nos corresponde responder, amén. Número 7. No te arrodilles apenas termine el santo. Luego de cantar el santo, debemos de esperar a quien preside la misa, para que ponga ambas manos por encima del copón y el cáliz, y pida al Espíritu Santo que transforme el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Este es el momento de arrodillarse. Usualmente en iglesias, siempre hay un acólito listo para sonar una campana. Número 8. Permanecer sentado al momento de la transustanciación. Si no te puedes hincar, quédate de pie. Pero sentarse, a menos que sea por enfermedad o ancianidad, es falta de respeto a Cristo, que se hace presente en el altar. Entonces, durante la consagración, para los que podemos hacerlo, nos arrodillamos o nos quedamos de pie. Para esto debemos remitirnos a la ordenación general del misal romano, que en su numeral 43 dice claramente, estarán de rodillas, a no ser por causa de salud, por la estrechez del lugar, por el gran número de asistentes, o por otras causas razonables lo impidan durante la consagración. La propia ordenación general del misal romano, señala que quienes, por motivos antes mencionados, no puedan arrodillarse, deben hacer una profunda inclinación de reverencia, cuando el sacerdote se arrodille, luego de la consagración. Pero más allá de la rúbrica, ¿acaso nuestras rodillas no deberían caer sin que lo notemos, mientras ocurre el más grande milagro sobre la faz de la tierra? Existe una vieja costumbre traída por la renovación carismática, que consiste en tomarse las manos en cada oración que se realiza en sus reuniones de oración. Durante la misa, esto no se debe de realizar, ya que nuestras manos deben de estar juntas, y de forma personal, invocar a nuestro Padre Celestial, mientras el sacerdote, con las manos abiertas, y siendo el único que puede levantarlas al ser él el celebrante, recibe el Espíritu Santo para traernos su paz. Adicional, cuando rezamos el Padre Nuestro de manera personal, o en nuestro grupo de oración, acostumbramos a concluirlo con un amén. Eso está muy bien, sin embargo, durante la Santa Misa ocurre algo distinto. El Padre Nuestro es la única oración que está integrada en la liturgia como parte de una oración más larga. Por tal razón, no debe decirse amén, luego de líbranos del mal, pues el sacerdote continúa con la oración, diciendo, La misa finaliza hasta que el sacerdote se ha retirado del altar y el canto de salida ha terminado. Salir antes de esto es una falta de respeto, y da a entender que tenemos cosas más importantes que hacer, que rendir el respeto que merece la celebración de la Santa Misa. Esos 10 recordatorios nos ayudarán a poder vivir la Santa Misa con mayor respeto y de la forma correcta. Cuéntanos, ¿cuántas de estas prácticas realizabas? Si tienes varias, no te preocupes, todos estamos aquí para aprender y apoyarnos mutuamente. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un me gusta y compartirlo con su familia y amigos. Por favor, oren siempre por nosotros, como nosotros oramos por ustedes. Que viva Cristo Rey, que viva nuestra Santísima Madre María, y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.